Cox Primer la próxima, Santanita Paz, se dio la partida en la tercera dispareja, Comando lo está buscando afuera, Abraham Augusto, por dentro provocativo, rápidamente sale a retarlo, en el tercer puesto tenemos moviéndose en la parte central a Picadoro, después tenemos tratando de buscar camino, al ejemplar a Centella, la punta la tiene Abraham Augusto por largo y medio, provocativo segundo, le llevan 10 cuerpos a Centella, que avanza con Picadoro, en el medio también está Picaporte, ahí está Provocativo por fuera, dominando la punta, en el segundo puesto Abraham Augusto sigue repitiéndole adentro, tercero está Centella con el ejemplar a Picadoro, buscando la última curva, se han despegado, Provocativo afuera y Abraham Augusto por dentro, palmo a palmo, Provocativo afuera y por dentro Abraham Augusto, entran a la recta decisiva, ahí está Provocativo dominando, segundo Abraham Augusto, Centella avanza tercero, en mitad de la recta Provocativo, se va a riel con 4 o 5 cuerpos de ventaja, Abraham Augusto, segundo Centella está tercero, está galopando, Provocativo el evento, segundo Abraham Augusto, Centella, le gana terreno, fácil Provocativo, Abraham Augusto, segundo Centella afuera, ganó Provocativo, segundo Abraham Augusto, tercero Centella, después se está arribando Picadoro, más atrás Picaporte y Guanaguán.